buenas dos monedos a un nuevo vídeo bueno parece ser que electrónica bueno ya sports ha presentado lo que sería la banda sonora de fifa 15 bueno tenéis la lista la descripción no voy a ponerme a leeros todos los puntos no ver porque sería una barbaridad y bueno aparte de ello pues también tenéis el spotify de lo que sería la banda sonora y además con lo cual si tenéis una cuenta os podéis escuchar ya cada canción la lista entera sin tener que ir una por una pues reproducción de la edad más son 40 canciones ni más ni menos y como repetir en la descripción tendréis lo que es la lista de las canciones y aparte de ellos pues el spotify para para escuchar las canciones que salgan de los mismísimos super huevos aparte de eso parece ser que también ha salido un nuevo tráiler de fifa 15 última y team en el que se demuestran un poco pues las nuevas funciones y demás ya sabéis que yo decía pues entiendo más que un poco de hecho de fútbol entiendo más bien poco creo que se ve bastante cuando prometió los nombres de los jugadores y bueno como digo pues también el tren a la descripción por si quieres pasar a saberlo así que tenéis las tres cosas de fifa 15 así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao